3. Magda Rodríguez Tras sufrir un shock hipovolémico, el pasado 1 de noviembre la productora Magda Rodríguez perdió la vida. Después de que se diera a conocer esta noticia, un amigo muy cercano a Magda reveló que a ella llevaban meses haciéndole un tipo de brujería, magia negra para afectarla, cosa que ahora este clarividente confirmó. A través de una pequeña entrevista en una revista de circulación nacional, este amigo cercano a Magda confirmó que muchas personas le tenían envidia a Magda, más que nada por el tremendo éxito que tenía, y mencionó que en alguna ocasión le ofrecieron amuletos de brujería y magia negra. Él mencionó que Magda era una persona muy sociable, y que alguna vez alguien se le acercó y le dio estas cosas. Pero eso no es todo, ya que este amigo afirmó que varios amigos de la productora creían en la magia negra, lo cual le hizo creer que le hicieron un trabajito, y que ella no partió de este mundo por causas naturales. Además de estas muy fuertes declaraciones, ahora el brujo Jorge Clarividente aseguró que él tuvo predicciones sobre la brujería que le estaban realizando a Magda Rodríguez. Y que de hecho, en una premonición, vio como la productora partía de este mundo. Parece ser que esta premonición la tuvo a inicios de octubre, y a través de medios de comunicación él afirmó, Tuve la visión de que su vida estaba en riesgo, e intenté ponerme en contacto con ella para decirle que tenía unos trabajos muy oscuros que le habían hecho. Después de esto, Jorge Clarividente comenta que él trató de comunicarse con Magda, pero que nunca lo logró, Por lo que se tuvo que enfocar solamente a ella, y encontró con que efectivamente le hicieron brujería. Él platicó que el trabajo que le hicieron era muy fuerte, y que quienes se lo habían mandado a hacer, había sido simplemente por envidia, porque no la querían dejar crecer y por un asunto de dinero. Es en este momento que Jorge Clarividente nos deja con la boca abierta, Ya que también platicó que era un trabajo tan fuerte y tan oscuro, que a pesar de que Magda Rodríguez ya no se encuentra físicamente con nosotros, ese trabajo todavía alcanzaría a muchas otras personas, ya que aseguró que en su visión, supo que le hicieron a Magda. En esa entrevista, Jorge Clarividente dijo que Magda no está descansando, ya que lo que está buscando es justicia divina. Jorge mencionó que Magda no quería partir de este mundo, y agregó que de hecho fue una amiga muy cercana a la productora quien le hizo esto. Lamentablemente este tipo de reportajes es casi imposible poderlos investigar, pero después de que se dio a conocer esto en redes sociales, muchos se han estado preguntando, ¿quién le pudo haber hecho eso a Magda Rodríguez? Y en definitiva nos deja más preguntas que respuestas. A pesar de que esta noticia ya salió a la luz, muchos internautas empezaron a decir que Jorge Clarividente únicamente quería llamar la atención. Pero este brujo se defendió diciendo, que fue a finales del mes de octubre que él canalizó a Magda, porque su interior así se lo pedía. Por tal motivo, él se dio cuenta de que sí, Magda tenía problemas de salud, pero en verdad lo que él estaba naciendo, terminaría en que ella partiera de este mundo. De acuerdo con Jorge Clarividente, tanto Magda Rodríguez, como su hermana Andrea, y su hija Andrea Escalona, son creyentes de la brujería. A través de esa publicación, Jorge Clarividente también dio muchos detalles acerca del procedimiento que se llevó a cabo para lo que le hicieron a Magda, afirmando que utilizaron una fotografía de ella, un mechón de su cabello y una prenda, además de que utilizaron animales que ya no se encontraban con vida. Fue a partir de esto que se aumentó la duda sobre quién pudo haberle hecho eso a Magda, porque ya para tener una prenda de la productora, además de un mechón de cabello, es porque realmente tuvo que ser alguien muy, muy cercano a ella. ¿Tú qué opinas de esto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú crees en este tipo de cosas? ¿Crees que efectivamente alguien le haya tenido tanta envidia a Magda que haya buscado hacer un trabajito? ¿Para que ella partiera de este mundo? ¿O crees que Jorge Clarividente lo único que está buscando es estar presente en medios de comunicación? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Acuérdate de activar la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un maravilloso día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye.